¿Cómo nos afectan las pantallas en nuestro día a día? Pues mira... Número uno, problemas de atención y concentración. Ya se ha demostrado que los menores, que consumen contenidos digitales durante más de dos horas al día, tenían un riesgo seis veces mayor de desarrollar trastornos de atención que aquellos que no superaban los 30 minutos. Y si de casualidad escuchaste que los videojuegos incrementan ciertas capacidades cognitivas como la atención y concentración, te contaron una verdad a medias. La verdad que a los fabricantes les conviene. El neurocientífico Michel Desmourget afirma que, en lo referente a la capacidad de filtrar rápida y eficazmente los distractores visuales que aparecen durante un periodo breve, la práctica de los videojuegos de acción la mejora. Sin embargo, si nos referimos a la capacidad de mantenerse concentrado durante un periodo largo en un flujo de información que evoluciona lentamente, como por ejemplo hacerse cuando se presta atención en clase, existen estudios recientes que sugieren que el tiempo total que se pasa ante la pantalla y la práctica de videojuegos en particular pueden tener efectos negativos. El incremento de la capacidad de distracción que se aprende de forma activa en los videojuegos se integra a la estructura cerebral y es esto lo que explica que los videojuegos tengan además de posibles efectos positivos en la atención visual, un impacto profundamente negativo en la atención focalizada, es decir, en la concentración. Las habilidades atencionales que se adquieren al practicar los videojuegos son precisamente parte del problema. Aunque resulten útiles en un entorno digital, constituyen un obstáculo en el colegio, donde se espera que el niño ignore al niño que está pataleando a su lado y que se concentre en una sola cosa. Los videojuegos de acción requieren una atención difusa. Por el contrario, la lectura de un libro, la redacción de un documento o la resolución de un problema matemático, precisan una atención centrada, mantenida internamente y poco permeable a la agitación del entorno y a los pensamientos que nos distraen. Va, doncs arrenquem amb aquest tema d'actualitat, Helena. Deies que era molt bona notícia, segurament per altres pares també. Exacte, però pels alumnes potser hi ha opinions contraposades. Parlem d'això amb la nostra psicòloga de confiança, la Mariana Capurro. Com estàs? Benvinguda. Què tal, Maria? Muchas gracias. Muy buena noticia para los padres, para los profesores. Algunos también creen que es un avance sacar las pantallas de las aulas, ¿verdad? Sí, lo cierto es que se armó todo un revuelo desde que salió el informe de PILS, que es el Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora. Que dio este informe como resultado, que España bajó 7 puntos en resultados, ¿no? Lo que es todo el tema de comprensión electoral, con lo cual saltaron todas las alarmas. Y si bien antes era una carrera por incorporar todo el tema tecnológico, tablets y dispositivos, todo, ahora se ha empezado a poner el freno, porque se ve que no es beneficioso. No se está utilizando quizás del todo bien, como podríamos aprovecharlo, ¿no? Porque realmente las pantallas, la inteligencia artificial, todo está genial. Sí, sabemos... Es como apoyo. Exacto. Y sí sabemos utilizarlo. Es un avance impresionante, pero en este ámbito... A ver, pongámonos en situación. En los últimos 8 o 10 años sí que los colegios se han ido adaptando. Demasiado. Esa evolución tecnológica, es decir, hemos pasado de tener los libros de texto a tenerlos online. Y ahora en Suecia ha aparecido este titular, ¿no, Mariana? Sí. Que dicen que las quitan, las pantallas fuera de las aulas. Sí, así es. De hecho, ya había... Willer, que es un consultor de Harvard, de la universidad, ya había dicho hace años que estaba convencido que las escuelas de élite, las que tenían mayor poder adquisitivo, iban a dar marcha atrás, iban a obligar a sus alumnos a volver al lápiz y al papel. Y efectivamente, así está siendo, como se ve en las noticias que han salido estos días. Leemos ahí. Suecia saca las pantallas de las aulas y vuelve a los libros de texto que pasa en España con las tablets. Bueno, ahora se está cuestionando todo esto porque se ve que en España las tablets y todos estos dispositivos han empeorado lo que es la comprensión lectora, con lo cual hay que rever un poco todo. Es que se ha dejado de escribir, de leer, de buscar, buscar en una biblioteca la información. Es que se ha facilitado tanto que se han convertido en cómodos también. Pero, Elena, yo creo, podemos debatirlo, que al final esta adaptación tecnológica ha cambiado en las aulas, pero también en nuestro día a día. Nosotros ahora no buscamos en una biblioteca para hacer una noticia. Bueno, porque yo no tengo que estudiar, pero sí, es verdad. ¿Sabes? Sí, pero también has de tener un plan B por si la tecnología no te funciona. Yo, desde que sacaron la agenda a mis hijos y todo por una plataforma online, que cada mes se me desconfigura y yo no me entero de misa a la mitad, pues para mí eso no vale nada. Qué bolsica. Vicky. Sí, es verdad que... Y que yo le pueda decir algo al profesor, no a una plataforma. Sí, el mundo ha evolucionado hacia eso y no podemos quedarnos atrás. Tenemos que aprender, pero tenemos que aprender a usarlos bien, de manera responsable. Ahora se ve que, por ejemplo, los niños, el contenido, películas de antes, ahora se han adaptado a versiones más actuales para que los niños puedan avanzar más rápido los capítulos. Van a una velocidad vertiginosa en todo, se acostumbran y luego la vida real es más lenta y les aburre. Eso también se ha visto con todo este avance en tecnología. Las relaciones sociales. Siempre decimos esto, los niños pequeños no pueden diferenciar la vida virtual con la vida real. Tienen más amigos, muchos de ellos ahora, de inteligencia artificial. ¿Y qué provoca esto? Si yo tengo un amigo virtual, yo no voy a tener que lidiar con ese amigo. Si mi amigo quiere jugar al Fortnite y yo al Minecraft, se va a jugar a lo que yo quiera, porque es virtual y está hecho a mi medida. Y luego, cuando salgo a la calle y veo un amigo de carne y hueso con el que tengo que lidiar, con el que tengo que debatir decisiones, con el que tengo que ponerme de acuerdo, pues me da trabajo y prefiero el otro. Y entonces ahí cada vez nos ha ido a morar. No hay que quedarse atrás, por lo tanto es muy buena noticia la adaptación tecnológica. Por supuesto, nos hemos adaptado todos de manera muy cómoda, ¿no? Es importante saber utilizar. Hay avances en medicina impresionantes gracias a la inteligencia artificial. Claro, es que hay situaciones que son necesarias y útiles, pero llega un punto que inhumaniza a las personas. Sí. Lo que tenemos que hacer mucho como familias es fomentar mucho el pensamiento crítico en casa, ¿no? Que mi hijo no se crea todo lo que hay en Google, que no se piense que todo es real, ¿no? Pues yo le enseño a cuestionar lo que vea en la red. ¿Será verdad esto? Fíjate, busca todas las fuentes, ¿no? Porque las fuentes por excelencia de ellos es Internet. Entonces, si yo fomento ese pensamiento crítico en casa, si yo le enseño, si yo le educo sobre privacidad, seguridad, que muchas veces lo hemos hablado, pues ahí habrá otro enfoque, ¿no? No se va a dejar ahí 100%. Bueno, sí, si lo dicen aquí, yo me creo todo, yo hago esto, pues no, todo eso también es trabajo nuestro. Claro. De hecho, también Suecia, aparte de quitar las pantallas, ha parado la digitalización de las aulas, ¿no? Exacto. en general. Exacto, sí, ahí se ha hecho un antes y un después ahora y se va a ir en esa dirección. Ahora quitar y a que vuelvan a escribir con todos sus beneficios. La comprensión lectora en relación a la escritura es excelente. Más concentración. Necesitan más concentración, relean lo que escriben, todo. Entonces, ahora se ha puesto en marcha todo eso. ¿Va a ser un modelo el hecho de que Suecia tire adelante este mecanismo? Suecia va siempre un paso por delante con todo esto, yo siempre lo digo. Yo creo que deberíamos de tenerlo como modelo, quizás no tan radical, no sé, ya los expertos harán los estudios, pero tener en cuenta esto como una referencia, ¿no? No es beneficioso, por ejemplo, en cuanto a comprensión lectora. La comprensión lectora implica todo. Luego, no puedo resonar, no entiendo nada, ¿no? Básicamente así, muy en conclusión, con lo cual hay que tenerlo. Muchas veces, Mariana, tú lo has dicho, lo has apuntado, de que los expertos que trabajan, por ejemplo, en Apple o en Microsoft, no les dan un teléfono a sus hijos en edades muy tempranas, por algo será. Exacto, sí, los mayores así, referentes en todo este tema, no le dan a sus hijos tecnologías y pantallas, táctiles, nada, no tienen redes sociales, y esto lo hemos visto, ¿no? Y pensemos, ¿por qué? Claro, pero es que además, es que si en las escuelas van avanzando tanto tecnológicamente, acabarán, como ahora cuando te vas al banco, que no hay personal, no hay personal, que estos son botones y de lunes a tal puedes ingresar, ingresar, ¿eh? O tal día puedes ir a reclamar, dices, pero bueno, o la digitalización de, por ejemplo, de hacer la declaración de la renta, es una cosa, un servicio público, el cual tenemos que pagar un servicio privado para poder llevar a cabo la declaración de la renta, porque no está bien adaptado tecnológicamente hacer, por ejemplo, la declaración de la renta, para gente mayor, por ejemplo, o gente de... Bueno, y no tan mayor, O no tan mayor, yo por ejemplo no entiendo los... Y luego cogen un gestor, si no, no tengo ni idea. No entiendes las palabras que utilizan, por lo tanto, noticias comercio también me sorprenden porque al final creo que es muy buena noticia la adaptación tecnológica de todo, en todos los ámbitos, con control, obviamente. Aquí lo que pasa es que, por ejemplo, ahora diciendo esto, abuelos no acceden al tema del banco, les cuesta, no está adaptado este mundo para ellos, pero cuando nosotros seamos más grandes, nos va a pasar lo mismo con la tecnología de ese momento. El tema es que evoluciona y avanza tan rápido que no llegamos a absorber todo eso. Pero también nos tenemos que dar cuenta que el tema de tecnología llega a sustituir también puestos de trabajo. Sí, sí, bueno, y este... Andamos todos con, oh, qué guay la tecnología. Yo creo que cambiaron, se crearon nuevos. Las gasolineras, las que son autoservicio, ya no hay personal. Se ha dado un puesto, sí. Sí. Esas personas necesitan trabajar en otro sitio. Sí. Bueno, ¿qué hacemos? Habrán nuevos puestos, ¿no? De trabajo. La otra vez también leía en relación a esto un artículo que hablaba de que había inteligencia artificial, había un chat para adolescentes que tenían problemas de trastorno de alimentación y lo tuvieron que quitar porque daba respuestas erróneas. Entonces siempre hay que estar como todavía muy encima y tener en cuenta que, bueno, todo esto avanza, evoluciona y se puede adaptar, ¿no? Mariana, ya para, de modo resumen, la gente que se acabe de conectar o que los siga desde este momento, Suecia acaba de quitar las pantallas de las aulas allí en su territorio. ¿De qué manera puede afectar las pantallas, la utilización de la pantalla o de los estudios están diciendo que afecta de qué manera a los menores? A los menores. El tema que más me preocupa a mí, Habilidades sociales, les quita las habilidades sociales, empiezan a relacionarse a través de las pantallas y crean mundos virtuales en paralelo. Mundos virtuales y que después, en la vida, crea cobardes porque no se atreverán a tener una conversación cara a cara y aclarar cosas, sino que cogerán y dirán, ¿sabes qué? Chao, chao, o tal. Es que crea cobardía también. Total, no solo en salud mental, sino también salud física. El consumo de pantalla, del contenido a través de la pantalla es sedentario, con lo cual aumentan de peso y eso también conlleva otros problemas de salud física. Luego lo que es la impulsividad, de autoestima, por supuesto, sí, impulsividad, autoestima, todo va relacionado. Sí, hay que saber limitar muy bien. Totalmente. Gracias, Mariana, por estar hoy con nosotros en el programa. Es un tema muy importante y muy interesante que podremos profundizar en las semanas. Pero, hoy, cambiamos totalmente de...